Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, del podcast de CoaCenter, hazlo conmigo. Y hoy estamos con el doctor David Andreu, que es médico, oftalmólogo y cirujano, sobre todo cirujano porque pasa muchas horas practicando esta actividad, operar. Además es copropietario de la clínica oftalmológica Berte. David en su clínica quizás son más de 100 personas trabajando sanitarios. Entonces, bueno, tiene responsabilidad, es padre, tiene familia. En fin, muy buenas, David. Un placer tenerte aquí. Buenas tardes. David, no sé si añadirías algo más a lo que, como te he presentado. No, está muy bien. Una manera de vivir intensa, lo más intensa posible para aprovechar esta experiencia que tenemos, de estar vivos en este mundo. Y David, David, claro, aprovechando esto que dices, ¿cuán importantes son los hábitos para ti? Porque claro, lo hemos dicho rápido, en 0,5 centímetros de segundo todo lo que haces, pero cuidado. ¿Por qué te van bien a ti, a tu vida? ¿Qué te aportan? Hábitos. Hábitos de vida saludable es como hacer ejercicio físico y alimentarte mejor que peor. Bueno, es una cosa fundamental. Durante tu vida la vas aprendiendo. La medicina también te enseña mucho, ¿no? Pero entender que la vida es un equilibrio y que tú tienes que mantener, respetar tu fisiología lo mejor posible para poder cumplir tu misión de la vida, la que sea. Ser padre, ser esposo, ser profesional, ser deportista. Todo esto al final acaba siendo un juego de hábitos y un juego de disciplinas para poder conseguir aquellos niveles necesarios para poder tener una vida plena y para poder envejecer bien. Es un tema que cada vez importa más, ¿no? ¿Por qué? Porque, Lai, en tu caso, ¿por qué viniste aquí? Es decir, ¿por qué tenías malos hábitos? ¿Por qué tuviste una lesión? ¿Por qué viniste y por qué has seguido viniendo? Dos fases. La primera fase fue la patología del ogro, una lesión que venía desde antiguo, dirige el deportivo seguramente, que al final acabó el quirófano. Un miembro de vuestro equipo, el doctor Macho Burro, fantástico, profesional, me guió, me ayudó y me ayudó a resolver el problema y primero vino la rehabilitación, ¿no? Y después de eso, que fue fantástica, fue plena también, después de ello vino la necesidad de estar en forma y de mantener un nivel físico, ¿no? A mí me gusta mucho el deporte, hago muchas cosas, pero igualmente la rutina semanal de mantener ciertas actividades, de mantener paquetes musculares que trabajen bien, no solo los que usas en tu deporte, sino los demás, fortalecerse para tu actividad profesional. Yo trabajo operando a veces 12 horas seguidas y la espalda, el culillo, necesitas estar fuerte, necesitas que todo te aguante para mantener tensión. Todo eso al final necesita una serie de rutinas y una de ellas fue incorporar una hora, una hora nada más, a la semana de trabajo de fuerza. Podría hacer más, pero con eso, complementado con mis deportes, pues yo ya estoy en el equilibrio, pero quizás sería mejor que hice a dos, eso me dice. Pero bueno, al menos una vez a la semana que alguien te guíe, eso es importante, que alguien te diga, oye, haz esto, esto, y esto, y de esta manera consigues estos ejercicios. Claro, claro, el volumen total en relación al número de horas que haces el día por semana, claro, es mínimo. Es decir, es cierto que te gusta el kayak, yo lo sé, y no sé cuántas horas puedes pasar a la semana, pero de fuerza, uno más kayak, ¿cuánto quieras? Puedo gastar dos, tres horas a la semana, o sea, expediciones más largas. Cada día cojo la bici para ir a trabajar, para que puedo, camino. Yo sigo un poco la regla, cuando estoy muy tonta, la regla de anteayer. ¿Cuándo es? ¿Cuál es? ¿Ayer hiciste deporte? Sí, vale. Hiciste deporte anteayer, pues hoy toca. O sea, días y días, ¿no? Un día de recuperación y días y días no hacer algo. O sea, mucho, sea poco, pero que el cuerpo se envuelva. Estamos hechos para el movimiento. Y eso, eso significa salud cerebral, salud muscular, salud cardiovascular, salud metabólica, longevidad, el movimiento está, está en todo. Es muy importante. Sin tener dolores de espalda, ¿no? Porque al final entiendo también que, en fin, cada profesión, pues puede tener sus dolores. Y entiendo que un oftalmólogo y más dibujado anterioriza mucho la cuella, ¿no? Sí, también. Trabajando con el microscopio, en la consulta, en el quirófano, la posición, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, por ejemplo, ¿cuándo operas? ¿Cuándo puede llegar a durar una operación? ¿Tengo la idea? Cortas y largas. Una larga. Es decir, de tres minutos a dos horas. Operar una miopía de tres diutrias o arreglar una retina desprendida de un accidente laboral con una perforación. Ahí tienes dos extremos. Bueno, hay que estar preparado para cualquier demanda. Oye, y claro, evidentemente hay musculatura que en tu día a día, porque al final, oye, hasta donde entiendo que es casi nada sobreoperar, pero entiendo que todo es cadena anterior, todo es cadena anterior, delante, cadena un poco flexionada, no sé si sentado, sentado siempre. No, no, no. Por lo tanto, flexores de cadena, su asiliaco acortado a tope, anteriorización, claro, la rectificación de la columna lateral, acturas asimétricas, un lado que se contrae más, un lado de más. ¿Así? ¿Tipo dentista? ¿Por qué? No, porque a un brazo. Porque hay un producto de escoriosis y eso ya se te... Se te magnifica, magnifica. Vale, vale. Y desde el punto de que como médico, si no, por encima de incluso de ser oftalmólogo, que además me llama la atención, que no sé, ¿por qué oftalmología? Oye, tratamos yo ahora, ¿por qué oftalmología? Porque alguna vez creo que hablamos, ya lo explicaste, no recuerdo bien, pero creo que era curioso. Bueno, sí. Todos tenemos algo en la vida así curioso, ¿no? No, a ver, a mí me gustaba mucho la cirugía porque te permite absorber de manera activa con el instrumento, con la tecnología. A mí me gustaba mucho todo lo que era actuar, ¿no? Físicamente, sobre un tejido, sobre un órgano, sobre una persona. Pero yo tenía un problema, es que a mí la sangre me impresionaba mucho, estudiante, y me pasaba mal con la sangre. Y al final, la última decisión fue, quiero pelar, pero ¿dónde hay menos sangre? Y entonces descubrí que el ojo tenía poquita sangre y te permitía hacer muchas cosas. Y abas con microscopía, abierto, con grande, claro, los números grandes nos llevaban a nuevo extraordinario para poder hacer cirugía. O sea, está poco irrigado. Si no tengo una capa de irrigación y el resto es exágue para conseguir transparencia. Claro. Si no, la sangre es muy opaca. Si tú no consigues medios transparentes, la luz no llegaría a la retina. Si la córnea, el cristalino, el vítreo, el humor acuoso, fueran sin sangre y fueran transparentes. O sea, aquello, por ejemplo, bola de dragón o bola de drag, en catalán, donde los superviarrenos tenían absolutamente los ojos tiernos de sangre, es mentira. Casi no lo comiste. Uf, es ficción. Por ejemplo, hablando de algunos temas concretos sobre la salud del ojo, primero de forma general, permíteme, sé que evidentemente, pues, no lo sé, tú me lo dirás, ¿eh? No, no quiero yo. Pero que, claro, la salud es algo absolutamente multifactorial, incluso de cualquier órgano. Claro, si haces ejercicio, duermes bien, gestionas el estrés, seguramente tu cuerpo, tus sistemas estarán mejor, también en comunidades genéticas. No lo sé. Una monta de polvo, una bombilla que te explota y se clama en el ojo. No lo sé. ¿Alguna vez he escuchado así? Debe ser horroroso. No sé si has visto algo así alguna vez. Pero no. De forma genérica, los buenos hábitos de vida en cuanto a mínimo número de horas de sueño, calidad, así como la calidad del sueño, alimentarte mejor que peor y hacer ejercicio físico, oye, en la mínima dosis, ¿no? Pues eso, tres, cuatro horas a lo sumo. ¿En qué beneficios directos tienen en la salud ocular o en el ojo? Es una pregunta muy genérica y no sé si tengo una respuesta muy científica para contestar, a nivel de que hay evidencias de ello, ¿no? Evidentemente, cuanto más sano estás, todos tus órganos están mejor. Eso. Si tú tienes buena salud cardiovascular, pues todos los sistemas musculares tendrán mejor, incluido la retina, incluido la coroides, incluido el labio óptico, tendrás menos peligro de tener un infarto en el ojo, por ejemplo. Bueno, el estilo de vida condiciona la salud en todos los ámbitos, ¿no? Pero sí sí que es un tema de relación entre el hábito y el órgano y la enfermedad, porque al final el ojo se adapta. Si yo estoy siempre con la tableta o con el móvil desde niño, desde bebé, siempre mirando a 30 centímetros, le estoy diciendo a mi ojo que lo que quiero es que vea bien de cerca y que me da igual que vea bien de lejos. Al final el órgano se adapta y el ojo se elonga y se hace miope. Entonces el estilo de vida, re recute en esto y ahora la epidemia de miopía, los chinos lo primero, van delante, pero vamos a estar todos, va a hacer que el nivel de miopía por la ceja sea mucho mayor por el hábito de estar siempre mirando de cerca. Entonces ahí vienen los consejos de mirar de lejos periódicamente, recibir luz solar, porque la luz solar se ha demostrado que es buena para que luego no se haga miope, una serie de temas que sí que impactan directamente sobre la salud. ¿Solo por ver cosas demasiado cerca o también porque las pantallas son digitales, porque no es algo natural, porque no hay, estás en una habitación encerrado, es decir, poca luz, ¿hay más factores? Es decir, ¿el factor digital o la pantalla? Hubo también jugado de papel. Hubo un vídeo sobre las pantallas, primero los radios periódicos sí realmente eran malas para la revisión, pero no se demostró que fueron malas. Lo que sí que es verdad que trabajan en poca luz, la luz a full de las pantallas sí que te ha alterado el sueño, la red de la tonina, esto también es un todo conocido, por eso las pantallas se ponen con el crema de noche. Bueno, todo esto influye. David, y hoy hasta donde me quieras contar, y quizás, pues hoy entiendo que quizás para algunos puede ser, algunos sanitarios, especialmente médicos, pues puede que va a ser un tema controvertido, pero con el ánimo de ayudar y de construir. ¿Qué haces que, claro, tú eres un caso que con todo lo que haces, tienes unos hábitos excelentes, un nivel de grasa muy bueno, al final, oye, sin especificar, si no quieres, pero al final, oye, tienes una edad, tienes 20 años... Claro, porque el aspecto, la piel, lo que haces más, lo que tienes detrás, familia, empresa, mujer, en fin, operaciones, ¿qué tienes? Pues tengo el 6 y el 2. ¿El 6 y el 2? Pues por ese lado. Sí, pero claro, 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 pero el 6 y el 2, sí. Entonces, claro, ¿qué piensas sobre quizás personas de tu mismo ámbito, que quizás pues tienen el 3 y el 5, en este caso, justo acaban de acabar la carrera, hacen guardias de 24 horas, no tienen familia, no tienen hijos, y en fin, no sé si crees que tienen malos hábitos, a ver, que también supongo que es la culpa del sistema, venden insunos saludables, que están en los sitios adecuados, una persona que, bueno, le puedo decir que trabaja sin contación, sin prestar a los demás, a mí mismo, que me encuentro mejor ahora que hace 15 años. ¿Y por qué crees, por qué crees que he llegado a un nivel de... Siendo médico, claro, siendo médico. Pero con mejor, tengo una dieta mejor, más mediterránea. He abandonado el gluten, prácticamente no tomo blancos, potencié muchísimo la verdura, la fruta, el pescado, todo eso. El gluten me agotazaba, me producía una serie de frenos inflamatorios, lo he quitado. Bueno, he conseguido dormir más. Antes, en las guardias, en acabar, en presentar una comunicación, en el quirófano de ayer, en no dormirme porque estoy preocupado con un paciente. Al final, el sueño no parecía algo a respetar y, al final, descubres que tienes que cuidarlo mucho y que hay una hora que dices, tengo que ir a dormir, porque mañana tengo que estar bien. Entonces, el sueño es súper importante. Las preocupaciones, el estrés. Entonces, también la vida te va dando luego, con el paso del tiempo, más seguridad, menos objetivos a cumplir. Bueno, todo esto también es verdad que los médicos jóvenes tienen una cara muy importante, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que puede ser más difícil para ellos? Por el mero hecho, también, además, porque el conocimiento de la experiencia vital, de haberse enfrentado muchas veces... El médico está delante de la enfermedad, está delante del sufrimiento y estás viendo, y también, por ejemplo, estás viendo, si llevas tiempo ya, viendo personas envejecer, pacientes tuyos, cómo van envejeciendo y cómo aquellos que están mejor, más desadictos, más activos, más despiertos intelectualmente, más creativos, pues envejecen muy bien y otros no tienen esa fortuna. Todo esto puede ser la vida de la medicina y, en general, la vida apuntada. Y todo esto tiene un punto en común, que yo creo que es importante, quizás, un mensaje también a sobrevallar, ¿no?, de que todo esto, al final, pivota sobre la disciplina, sobre ser disciplinado contigo mismo, con tu vida, evitar tóxicos, evitar alcohol, evitar sustancias, cuidarte, ser disciplinado para poder rendir. Y a veces nos cuesta tener disciplina para hacer, o sea, aunque hay cosas que no nos dan el placer inmediato, sino que ese placer está aplazado. En el futuro, ¿no? Bueno, no hace mucho, se han salido varias noticias, ¿no?, y se puso de moda hablar de, sí, con madre, hacer ayunos de dopamina, que le llaman. Es decir, y no me parece mala idea, porque aquí, en este caso, no tiene que ver el ayuno intermitente reaccionado con ayunos de dopamina, se refieren a no pantallas, no dulces, durante 24, 48, exacto, no buscar esa dopamina fácil que te produce un estímulo. El placer inmediato. El placer inmediato, que te hace sentir increíblemente bien durante unos segundos y te lo hace pasar mal muchísimo más tiempo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es condición tuya, como médico? Oye, no sé si es un tema antropológico, más que científico o filosófico, no lo sé, pero ¿por qué crees que vamos tanto a esto y que incluso a un médico que acaba de estudiar, que tiene todo el conocimiento sobre el cuerpo, incluso, le puede ocurrir, ¿no? 25 años, 24 horas de guardia, me bebo otras cervezas. Ahí te lo dejo. Es que eso es un mucho más importante. Bueno, siempre que tienes una prueba de análisis y decís, ¿por qué somos así? ¿Por qué pasa esto? Hay un recurso interesante que es pensar en el nombre de la caverna. Somos lo que acabamos siendo después de la evolución y pasamos muchos más años en la caverna que en este despacho. Entonces, en la caverna o en la sabana, ¿qué pasaba? Pues que para vivir había que hacer un gran sacrificio, para encontrar comida, para defenderte, para procrear. Y eso te daba muy poco placer y mucho sufrimiento. Entonces, el ser humano está muy orientado a buscar la felicidad porque la vida es muy dura para el cavernícodo. Ahora lo tenemos todo. Tenemos seguridad, tenemos una parte de la evolución, tiene acceso a la alimentación, a veces demasiada. Tenemos tantos placeres y tantos problemas resueltos que ahora somos muy exigentes y que no tenemos todo y que queremos una vida perfecta. Y eso nos lleva a veces a empacharnos de placer y empacharnos de dopamina y a enfermar por culpa de esos hábitos que son insalubres. Lo que están buscando es esa especie de felicidad teórica que significa conseguir el placer inmediato. Pues esta es la filosofía. No, 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 pero parece interesante. Desvariante. No, incluso no sé si queda algo de aquello, pero quizás en los años 50, no sé, más en el Mad Men, además de la liberación de la mujer en cuanto a que se introducían en el mercado laboral y tal, no es por eso, sino que éxito, oye, pues, David, cuantos médicos en los años 50, quizás, podían atender fumando. Algunos, algunos, los publicistas. Beber alcohol, whisky, socialmente, era, ostras, estaba bien, no sé. ¿Crees que queda, que todavía queda algo del asociar la buena vida a comidas copiosas, con grasa? A ver, menos, a ver. Yo también lo creo. No, no, el nivel de conocimiento que ahora es el mal comparado con lo que había en el pasado. Oye, permíteme y, pero, por suerte, por suerte, permíteme que te pregunte. Oye, al final, seguramente, oye, con lo que te enfrentas cada día, ¿no? Un equipo de más de 100 personas, cirugías y consultas oftalmológicas de todas las índoles, pero te tengo que preguntar eso. Oye, ¿cuál agresivo puede ser para los ojos? O la salud de los ojos, ahora que en el verano. En fin, igual que en mi ámbito, que me preguntan cada año, a veces, pues, dibujamos en diferentes medios. Oye, ¿cómo hacer ejercicio en verano? ¿No? Pues, crema solar, etcétera, colores claros, ¿no? Porque atraen menos ojo, y otras boletas, bla, bla. En tu caso, claro, las piscinas con cloro abundante. Oye, luego te pican los ojos, ves algo borroso. Esto, al cabo de los años, ¿cuál agresivo puede ser para la salud del ojo y desde el ojo? A ver, tampoco tengo una respuesta científica, ¿tale? Pero sí te puedo decir que hay una epidemia, una patología que va al aumento, que es el ojo seco. El ojo seco, que será una patología de la gente mayor, lleva cada vez a personas más jóvenes. Y que es que se le hay un factor muy importante, que es, lo que hemos hablado antes, que es la exposición a pantallas, a mirar pantallas parpadeando menos. Y eso representa la evaporación de la lágrima y ojos secos que empiezan más jóvenes. Los ojos secos significa una conjuntiva, una córnea, que está menos protegida de cara a la evaporación y a los agentes externos y que si además la exponemos a agresión química, como puede ser la piscina con cloro o el mar. El mar también. Tiene un nivel de sal muy alto y que es al residuo. Los ojos secos sufrimos mucho más el bucear, no el bucear sin cajas. O abrir los ojos, me escocen mucho. Entonces, esta suma es importante. El sol. El sol es bueno. El sol es bueno para la vitamina D, el sol es bueno para reducir el riesgo de evolución de la aminopía, pero el sol es tóxico también. La retina expuesta al sol a partir de ciertas dosis, una retina más proclive, a de mayor, a hacer una definición macular. El cristalino envejece peor con mucho nivel de sol y la catarata llega antes. Por lo tanto, el verano está muy bien, pero hay una serie de cositas que también protegerse. Caja de sol, rastrabucear, evitar el viento. Si vas en moto, en bici, pones una gacita para que no debajo de esta toda la lágrima. Bueno, son... ¿Por qué? Porque, David, una vez tienes el ojo seco, o la enfermedad del ojo seco, no sé si lo digo bien, es para siempre. Sí. Sí, la... No tienes, la... Tienes la higiene para evitar que empeore, te comes la ganas artificiales, te comes... No sé qué... O sea, es la que más consta en tu vida, es todo lo que... Todo lo que sí, ¿no? Cotas, más visitas al oftalmólogo, y un inicio de otras patologías del ojo más graves, o un inicio temprano de otras patologías. Bueno, el ojo seco te puede condicionar, por ejemplo, cuando te crean que la curia cortean las dificultades, porque luego tienen la defensa. Bueno, es mejor tener... Recuperar. Es mejor tener... Oye, y esto, mira, esto es una curiosidad, he visto varios casos, que al final después pues se han ido, tenéis que, bueno, un oftalmólogo, pero, a veces, personas que levantan la carga es una variable de enganamiento en relación a los kilos que levantas por repetición, ¿no? Y entonces, oye, pues a veces, sobre todo, pues, a nivel de... sobre todo por encima de la cabeza, y bueno, también un pres de banca, que es por debajo de la cabeza, pero claro, donde no tienes el aire, ¿no? Lo has comentado tú antes, ¿no? Al final, es como una maniobra de Valsalva, que es con un calce, no lo es, cierras la glotis, aumenta la presión, claro, y los ojos absolutamente ensangrentados, ¿esto no es peligroso? O sea, si sucede una vez, no lo es, si sucede en muchas, puede ser peligroso para más cosas, ¿no? Tú tienes, no sé, no sé. Bueno, te aviso, ¿eh? Porque no lo he estudiado, ¿eh? Pues no, pero... A ver, entonces, cualquier maniobra de aumentar la presión del corazón para arriba, la vena que va superior, que es igual, salva clásico, con diferentes variables, estás diciendo que la presión venosa en tu cráneo, en tu cerebro, en tu cara, en tu cuello, aumente, y por eso se hinchan las otras venas, ¿no? Entonces, si la conjuntiva, que es lo blanco de los ojos visible, hace que, te permite ver que esas venitas se inculgiten y se hagan más gorditas y se vea al ojo ensangrentado, bueno, eso en sí mismo en la conjuntiva tampoco es muy grave. Corre, llegar a romperse una venita y aparecer un ojo rojo, un posfagma que se llama, que es una enfermedad bastante banal, ¿vale? O sea, es muy aparatoso desde afuera, ¿qué te ha pasado? Pero no condiciona la misión, ni tiene valor. Los tres días es algo más inocuo, que desaparece y ya está. Tres días no, o quince, pero no has tenido eso. Pero a mí me gustaría tener venas incurgitadas en mi cerebro, en mi retina, porque puedo tener allí alguna anomalía vascular, un aneurisma o algo, que eso se pueda reventar. Ya sabemos que a veces hay personas que tienen un procedimiento y tienen una borragia que se ha sido una anomalía vascular. Entonces, sin estudiármelo te puedo improvisar, dice un texto, que quizás es una práctica reducturista de la degradación del cráneo o del cerebro. Bueno, ya que hablas de esto, a nivel curiosidad, porque al final mis estudios son ciencias de la intensidad del deporte, pero tocamos la fisiología, a mí me encantaba, también del Gaiton, quizás tenía una edición demasiado antigua, luego me actualicé con Gary Tiburó, no, pero el aneurisma, la aracnoides, que es una meninge, ocurre en el espacio suparacnoideo, en los aneurismas, porque has dicho marge suparacnoidea, está como la pía madre, la dura madre, la aracnoides, no sé en rolo, pero no, pero bueno. Pero la aracnoides es una meninge, la relaxa, que es la que se veía, la hemorragia, es la que... 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 Y la madre aracnoides, dura madre, ¿vale? Es la que... Si hay la colección de sangre, agresión, es la que se exparte. ¡Oh! No lo sabía. No. ¿Qué pasa? Eso, has de fichar a un neurólogo, no hay eso. ¡Oh! No hay muchas personas, David, muchas, muchas personas, que... Haciendo una fuerza, que es una realidad motriplásica humana, de empuje, en un banco, o dominadas, acentuando la lordosis cervical, o, además de acentuar la lordosis cervical, empujando y apoyando la cabeza contra un banco, tienen las cervicales súper tensas, tienen un dolor, incluso a veces pinchazos, evidentemente, que siempre, pues, oye, aquí evidentemente todos vía el doctor Muno, siempre que podemos, vidente de alumnos, los van directamente al neurólogo, y se ve que muchas veces, incluso hemos tenido clientes varios que son neurólogos, muchas veces es, oye, que no tienes nada, que esto es un tema cervical, muscular, pero muchas veces comienzan a hacer ejercicio después de muchos años sedentarios, con problemas de tensión cervical, y se acongojan, permitan el término, y ya lo he dicho un poco, un poco gracioso, para que no nos censure nadie, o no nos cancele, que están mirando esta palabra ahora, resulta que es un asiento de un tracto muscular porque se confunde con, ostras, he explotado algo en el interior de la cabeza, bueno, ahora hablabas, oye, eh, eh, la hidratación, la hidratación, la hidratación puede protegerte de los ojos secos que tanto ocurre actualmente, o no tiene una cosa con la otra. Y es como comparar la presión arterial con la presión hidratación, son sistemas científicos diferentes. Otra pregunta obligada, las gafas de sol, sobre todo en verano, porque todo el año siempre queda sol, entiendo. Oye, obligatorios para hacer deporte al aire libre, tú haces kayak, pero quien sale a pasear o a comer, incluso algunos que dicen, oye, qué gafas más chulas, que valen diez euros, compradas no sé dónde. Esto es buena idea, ¿no? ¿Por qué? Hay que llevar siempre, no hace falta, si son veinte minutos. Es una buena reclamación. Es un acto, es un acto de niños. ¿Con niños? Están bien. Con niños de cuatro años. Bueno, cuando lo hace, te llevas la gafas de sol. Cuando el niño lo acepta, es una buena, es una buena, la protección del sol está bien. Hay una paradoja de que si la gafas de sol tiene mala calidad en su estructura interna, en su posición, lo que te produce es que no te protege bien de los rayos ultravioletas o de cualquier cintre, pero como que baja la luz, baja la luminosidad, hace que tu pupila se dilate y no esté cerrada para protegerse del sol. Por lo tanto, engaña la pupila para que se dilate, pero luego le transmite radiaciones nocivas. Por lo tanto, las gafas de sol mejor que sean buenas, ya que las llevas mejor que sean de calidad, que estén y llevalas en unas buenas cámaras. Esbaladas por el profesional que te las puede recomendar. Pero claro, no son de tu banda. ¿Tú las recomendabas? Correcto. No, porque es cierto que en personas apasionadas, o que tienen una cultura de hacer de deporte y sea kayak o lo que sea, windsurf, surf, lo que sea en el mar, quizás windsurf... Bueno, sí, también, también. Pero están más concienciadas, saben más, saben que, oye, que los rayos y de mucho gusto rebotan. Claro, es un espejo. Y la nieve, los que esquían. Sobre todo, pero fuera de ahí, fuera de ahí, claro, incluso no llevando gafas, ya es peligroso porque rebota, tenéis un espejo blanco. Claro que tú me estabas diciendo anteriormente con este ejemplo, que si además son malas, el daño que puedes... O sea, ¿qué puede ocurrir? O sea, quemarte literalmente... Tu retina está profesando una irradiación tóxica o que la estresa metabólicamente y eso lo vas a contar a lo mejor dentro de 15, 25 años. Y, por ejemplo, o sea, con un desprendimiento de retina, no. ¿Con qué? Con dejar de ver... Con degeneración macular, que es la fase final del envejecimiento de la mácula, que es la parte central de la retina. La retina tiene una zona... Es curioso entender que la mácula, el centro de la retina, es el tejido humano con mayor capacidad metabólica. Pero encima de cualquier parte del cerebro, sí, sí. Por milímetro cúbico es el tejido que más oxígeno consume, que más metabolismo tiene, porque está constantemente procesando una imagen visual. Es una cámara de vídeo permanente, los pigmentos tienen que regenerar cada instante para tener capacidad de captar el siguiente fotón. Hostia, esta pregunta te la tengo que hacer, ¿eh? Me callo hasta que acabas. Entonces, ese tejido está súper estresado durante toda la vida, porque está grabando constantemente. Está grabando constantemente, además con un nivel de precisión, de píxel, súper alto. La zona central de la mácula es donde tenemos la mejora de un cerebro visual. Por lo tanto, ahí hay una demanda metabólica súper bestia. Si ahí le ponemos una irradiación excesiva y una irradiación que pueda lesionar incluso las moléculas y provocar radicales libres y lesionar por el nivel de radiación esas moléculas, esos tejidos envejecerán peor. Y de mayor tendrás una mácula más gastada, más envejecida, y esa es la causa más frecuente de pérdida de visión a partir de los 60 años. No es lo importante, eso. Oye, una pregunta sobre esto que dices, que no lo sabía, no llamaba de mí, pero te lo quiero preguntar a nivel curiosidad. El órgano, quizás a la parte del cuerpo que más actividad metabólica tiene. Por metro cúbico. Por metro cúbico. Por metro cúbico. Proporcionalmente. Proporcionalmente a lo que mide. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué? Quizás es una pregunta tonta, ¿no? Pero oye, cuando duermes, cígaros los ojos, pero en cambio, nosotros en el ejercicio, cuando estudiaba, oye, pues el oxígeno se lleva a cabo dentro de la mitocondria, ¿no? Hay una cosa que se llama ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o de carboxílico, todavía me acuerdo de los tres nombres que tienen. Y ahí es donde, precisamente, pues cuando, por ejemplo, sales a caminar por la vía hiloica media-baja de intensidad, pues el cuerpo metaboliza, pues en este caso, hidratos de carbono, ¿no? ¿Más incluso actividad que la propia mitocondria tiene la mácula? No, en la mácula hay células, el células de la mácula... A nivel de consumo de oxígeno. Sí, en mitocondrias, ¿no? Que también. Claro, claro, todas las células tienen sus motocitos, que son las mitocondrias. Claro, no las mitocondrias son los musculares, sino también hay en la mácula terminal. En las neuronas de la mácula. Y en las neuronas de la mácula. Y en todas las células hay mitocondrias. Todas las células necesitas energía. Claro, todas. Claro, claro, claro. Entonces definitivamente la pregunta era absurda. Pero oye, ¿qué haces con eso que tengo aquí? Y tú, oye, ya he aprendido algo más. Pero claro, incluso, ¿no? Yo pensaba que, oye, para mantenerte al final respirando, pues que a nivel, no sé, a nivel basal, a nivel de músculos, incluso la musculatura tónica, no sé, cuando duermes, que también al final, y eso es una realidad neutral, ¿no? Acción-reacción, eso es una de ellas. Tú ejerces tu peso, se está apoyando en la cama, y la cama hace la misma fuerza en el sentido contrario. Gastarán una energía, y digo, quizás más que la mácula, pero no, definitivamente, esto lo vendrás estudiadísimo, y proporcionalmente, es lo que más... Esto me ha sorprendido. Bueno, que... Vale, 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 vale. La conversión de luz, el impulso nervioso, que es lo que ocurre en la retina, que ahora te agrada la luz, y vemos por qué al cerebro le llega un impulso nervioso. Esa conversión, de la conversión, tiene un coste metálico, tiene un gasto. Sí, sí, sí. Y es continuo. Además, tenemos entre los colores RGB, tenemos conos, las células de la retina, que para cada color, los tres colores, trabajan igual una pantalla de vídeo. Por lo tanto, es triple actividad para poder darnos visión de valor. No en verdad ni lo. Claro. 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 Lástima que no tengamos visión polarizada, como los pájaros, creo. Como algunos. No sé si son las gafas que son polarizadas, por ejemplo, para esquiar o para ver mejor. ¿Esto qué es? Siempre... No, no. Se me llamó la atención que dicen, no sé, algunos pájaros tienen... Bueno, la visión polarizada, las gafas de sol polarizadas, pues tienes un relieve. Por ejemplo, cuando esquías o cuando haces ciertos deportes, no sé, incluso en el mar, que ves mejor. Y me llama la atención que había una persona que es un experto en dinosaurios, que había venido aquí a presentar su libro hace muchos años. No me sale la palabra. No es una palabra sencilla. No sé, no es un... Bueno... No es arqueólogo. No recuerdo ahora. Me van a perdonar. Me van a matar. No es una palabra simple, ¿no? Pero... 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 Y decía que los pájaros son los... Lo que nos queda de los dinosaurios. Y coño, digo, ¿y tienen una mejor visión que nosotros? Hemos aparecido mucho más tarde. Bueno... Pues suerte. Hay gafas de sol fantásticas que... Bueno, oye... Para... Esto seguramente queda imitado, claro. Desde la viada. Oye, no, David, te pregunto directamente. No sé si hay algún tema que directamente que creas puede ser interesante como médico o como médico oftalmólogo con ese apellido. Hábitos, ejercicio. Hemos hablado de la disciplina versus motivación. O sea, seguramente con una vida adulta, siendo padre y aunque no tengas una empresa, tendrás muchas obligaciones personales, profesionales. Pues... Hay que hacerlo. Es lo que dices. Y eso tienes que hacer, no te apetece o no. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. No sé. Yo creo que un mensaje importante para las personas que nos pueden dar es que la Teresa es un enemigo que hay que echarle voluntad para conseguir estar bien, para bien saludable, para dedicar tiempo a cosas que van a perder ese beneficio. Yo creo que eso es un mensaje. Muy intensivo. Es un pecado capital. Es decir, para los clientes también es pecado. O sea, la película de Seven, hace muchos años, ahora a ti. Entonces... Hay mañanas que no me metería en el mar a hacer una travesilla de dos horas porque me da valor. Bueno... La mayoría de veces sientes más eso que algo como... Ostras, qué ganas tengo de ir al mar a hacer ejercicio o a poner la fuerza. Hay días que sí, días que no. Intento siempre quedar con alguien para tener ese compromiso aparte de tener seguridad por... por balear con alguien y charlar. También porque te obliga a no dejar a la otra entidad. Entonces cuesta, cuesta, porque es un esfuerzo. Es un esfuerzo que me gusta amar, me gusta... Me grito cuando baleo. Hay una serie de cosas súper interesantes, pero a veces... Bueno, de esas horas de un metro y dices... Oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué te pasa? Es de invierno. Pero luego sabes que vuelves a casa y estás súper bien, que tienes la endorfina hasta aquí, que te encuentras feliz, que tu espíritu ha cogido energía. Entonces esa dificultad de convertir tu pereza o tu dificultad para hacer algo y luego disfrutarlo y luego disfrutarlo. Yo creo que es una cosa que todos tenemos que entrenarnos. Es una disciplina interesante. Yo creo que ahora el mensaje, el que has dicho, lo dejarán aquí. Entiendo también, para citar algunas más concretas, pues menos irascibilidad. Puedes conversar con tus hijos, con tu mujer, sintiéndote bien, puedes operar con menos dolor de espalda. Todo bueno. Todo bueno. En fin, todo bueno. Pues oye, todo bueno hasta que tú hayas venido aquí y hayas aceptado venir. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, por la ayuda también de que prestáis a vuestros clientes, que al final todo va a ser un lugar para lo mejor a todos. Pues gracias por confiar en nosotros, de verdad. Y nada, nos vemos en la temporada que viene. Que se nos hace un experimento. Si nos hace un experimento liberado, va a liberar. Y nada. Y nada. Y nada. Vamos a trabajar.